Música Vengo de una tierra que le sobra corazón y voluntad Sueño con el día en que le sobre la razón para cantar Tengo dos pretextos que me esperan Para regalarme su mirada Tengo cada vez más recompensas Tengo cada vez menos palabras Vengo de un lugar, de una región que está embrujada Por los indios que se niegan a alejarse de su raza Llevo veinte años aprendiendo a valorarla Y en los tiempos de mi infancia Parecía tener más magia Y en los tiempos de mi infancia Y en los tiempos de mi infancia Tengo cada vez menos palabras Tengo cada vez más recompensas Tengo cada vez menos palabras Tengo un corazón que no se cansa de extrañarla Tengo un corazón que no se cansa de extrañarla Tengo un corazón que está embrujada Por los indios que se niegan a alejarse de su raza Tengo a un país atravesado en la garganta que no deja que me vaya acostumbrado a la distancia. Vengo de una tierra que le sobra corazón y voluntad.